¿Qué es el plan Redactiva Perú? Yo voy a garantizarlos como Estado con los bancos y la propuesta inicial será que yo lo garantizo por el 100%, es decir, el banco no correría ningún riesgo, con lo cual no tendría que cobrar ningún interés ni cosa extraña, pero la lucharon adentro de los bancos y consiguieron, no, no, que no sea 100% sino 98% la garantía, con lo cual se quedaban ellos con 2% para fijarlo vos el banco y ese 2% lo puedes manejar poco supuestamente, ¿no? Y tú decides ahora a quién le das y a quién no le das, con 100% no tendría que negarle a nadie, ese 2% juega, y no solamente eso, sino que hay serias denuncias de que los intereses que pretenden cobrar a través de este programa que elaboró el gobierno, van entre 7, 8 hasta 10% de usureos cuando no tienen riesgo, no tienen exposición al riesgo, su nivel de riesgo es de 2%, porque el 98% está cubierto por el Estado a través de una garantía, es decir, es un abuso, y tiran por tierra un proyecto, un programa muy bueno, que pretende salvar precisamente la bancarrota a todas estas pequeñas y medianas empresas que están hasta el cuello de ahorcados hoy día, porque no han estado funcionando, porque están paralizadas, no tienen producción, ya no tienen para seguir sosteniendo planillas, y lamentablemente pues tienen que o suspender en sus funciones a sus trabajadores hasta que las cosas se reacomoden, y en algunos casos van a tener que despedir, que tiene un costo también, ¿no? Todo esto genera riesgo para las empresas, porque después le pueden leer una serie de demandas laborales a la empresa que va a tener que asumirlas, y ustedes saben que en materia laboral para que gane una empresa es muy muy complicado, ¿no? Siempre termina ganando el trabajador. Entonces, ojo, ojo con esto, hay que tener mucho cuidado. Otro tema es el tema de las vocerías y el tema COVID por parte del gobierno, ¿no? Vemos que habla Faruk Matuk, vemos que habla el ministro de Trabajo, habla Masetti, habla el presidente, hay una especie de multivocería. Y lo que es peor en muchos casos es que contradicen. O sea, ¿quién está hablando las cosas como vocero del gobierno? Para comenzar, el presidente no tendría que ser vocero. El presidente no puede salir como de un programa de a lo maduro todos los días a coplarte un rollo de media hora o una hora, repitiendo la misma historia del día anterior sobre el tema coronavirus. O sea, lávense las manos y no salgan de su casa. Es todo el mensaje y la cifra que le alcanza el ministerio. No, pues necesitamos un vocero. Yo creo que la vocera debe ser Masetti, punto, se acabó. Nada que el ministro del Interior, que sale el ministro de Defensa, sale el ministro de Salud, sale el presidente, y es un desorden absoluto. Si han nombrado un comando COVID y lo tienen Masetti a su cargo, debe ser ella la única vocera. Es más, yo me atrevería a decir que no es la única vocera. Yo creo que es hora de pensar en un recambio del ministerio de Salud. El ministro de Salud tiene poco tiempo y ha hecho 70 nombramientos en cargos de confianza. Y si ustedes ven los 70 nombramientos, parece una ensalada rusa. Muchos socialistas, medio afines a sus lineamientos políticos de ministros. Parece que una agencia de empleo se ha convertido en ministerio de salud. Entonces yo creo que el presidente debe estar pensando ya en hacer, no sé si de inmediato, pero en mediano plazo al menos, ese cambio ministerial, ¿no? Masetti me parece mucho más ejecutiva, mucho más convincente, explica de mejor manera las cosas y tiene llegada el convencimiento hacia la agencia. Entonces me parece una pieza fundamental en estos momentos que debería realizarse de dos formas. O haces el cambio ahora, o lo haces después porque le callas la boca al resto y Masetti es la única vocera y quizás el presidente, porque salga de vez en cuando, no como a lo maduro todos los días. ¿Quiere salir? Un día a la semana sale el presidente de Arriba. Pero no todos los días. Todos los días va a dar cifras, las puede dar Masetti. ¿Para qué tiene que estar dando a todo el mundo? Y una comparsa, todos sentados como en la mesa redonda, una serie de ministros, y ahora hasta llevan gente para aplaudir con tribunas. Por supuesto, llevan gente para aplaudir, pero no permiten que la prensa haga preguntas en el momento. Quieren que se les envíen dos horas antes para que estudien la pregunta y seleccionen qué pregunta contestan y cuál no contesta. Eso no es periodismo, eso no es serio. Hay que ser transparentes. Si quieren ser transparentes, dejen que las periodistas hagan en el momento las preguntas que correspondan. Es más, en producto de las mismas posiciones del presidente pueden surgir nuevas preguntas. Y ya no puedes preguntar ni repreguntar, porque tus preguntas las enviaste dos horas antes, ya pasaron por tres coladores y le ha llegado solamente la carne con respuestas ya preparadas al presidente. Hay que cambiar esa metodología. Y a eso de que, a ver, esta pregunta quiero que la conteste el ministro de Arriba. Ya hace rato que está arreglada, pues ya tienen las respuestas preparadas. Sí, ya las han tenido dos horas antes las preguntas. Distribuyeron las preguntas para quien las haga y ya las tienen todas listas. Pero no es una forma transparente de trabajar estos temas, ¿no? Entonces hay que pensar un poco el tema de elegir, como decía, un vocero, de ya ir madurando la idea de hacer un cambio ministerial en salud. Y creo que Macetti sería la persona adecuada, al menos por el momento. Y un poco redireccionar el tema del trabajo COVID para que guarde una línea uniforme y no haya mensajes discordantes entre todos los autores que hay o que están trabajando en el tema COVID. Que lo pueden estar haciendo de la manera más eficiente y todo lo que quieran. Pero tiene que haber una misma línea, un solo vocero. No pueden salir todos a hablar y todavía de manera contradictoria. Y a propósito del COVID, pues China es un monstruo económico. Que de hecho se pasa por si acaso, claro, ahí también surgió el bendito virus que nos tiene con la pandemia a todo el mundo, ¿no? Pero el hecho es que en materia económica, como se han caído un montón de corporaciones, tanto europeas como americanas y en todo el mundo, porque han dejado de funcionar, sus acciones se han bajado y están caídas, las acciones están baratas. Y el mercado funciona igual que cuando usted va a su mercado y encuentra dónde está el más barato y compra el más, el producto más barato que está. Voy a comprar papas, aquí tú me vendes a tres, tú a cuatro, tú a cinco, tú a dos, yo compro al que vende dos. Igual funciona el mercado de acciones. Tú compras a donde esté en baja. Y ahorita las acciones están en baja. Porque la economía ha caído en todo el mundo. Entonces, lo que están haciendo los chinos es comprando las acciones de las grandes corporaciones. Se van a hacer de un paquete muy grande de corporaciones a nivel internacional. Yo comenté esto en redes, pero lo comenté a propósito de algo que era fuera de este tema. Bueno, nosotros no somos un país que geopolíticamente interese grandemente a China, ¿no? Somos un mercado chico, inclusive, dentro de la misma región, ¿no? Hay países como Brasil, México, que es un mercado muchísimo más grande que nosotros. Pero el hecho es que un grupo económico chino está comprando a Luz del Sur, la empresa eléctrica acá en Lima, ¿no? Entonces, bien, son 3.500 millones de dólares que están invirtiendo. Es decir, en una etapa en crisis, que alguien venga, un gran congreso económico, un grupo económico, y se decide adquirir una empresa en un país por 3.500 millones de dólares, es un mensaje muy potente hacia el resto de inversionistas. Porque si estos han comprado y son el monstruo más grande económico en alguno, de los más grandes en el mundo, caramba, ahí hay confianza. Yo también me meto a ir a otra inversión y voy a comprar también en el Perú, voy a hacer cosas en el Perú. O sea, atrae inversión. Es como un imán de inversiones. Yo comenté esto de que, como estaba aprovechando China esta oportunidad, pero no indicando que está mal la compra de Luz del Sur. No, no eres a mi intención, ¿no? Mi intención era sencillamente decirles, esta es una gran compra, va a ser un imán para atraer inversiones en un momento en que los mercados están cayendo y adicionalmente China pues está aprovechando el momento y comprando grandes corporaciones en el mundo y se va a hacer de muy, muy, muy importantes corporaciones en el mundo y bien por ellos, ¿no? Espero que nos ayuden luego con todo este tema que también nos han traído este bendito bicho que nos tiene pues comprometidos en todo el mundo. Luego comenté también en redes dos temas que son sensibles para este gobierno. Primero, el que Mercedes Arauz permanezca como vicepresidenta. Ustedes recordarán que ella presentó su renuncia, ¿no es cierto? Bueno, pues presentó su renuncia pero no fue aceptada por el Congreso Interior. Todavía su renuncia no está aceptada. Es decir, sigue siendo vicepresidenta. Mientras el Congreso no le acepte, sigue siendo vicepresidenta. Y en tanto sigue siendo vicepresidenta, es un riesgo para el presidente. Pero se nos está yendo el tiempo en este bloque. Vamos a una pausa, comenzamos. Y entramos un poco a fondo en este tema con dos temitas que son sensibles para el gobierno de los cuales sus aliados en el Congreso le están dando una solución rapidísima, rapidísima. Son muy buenos para eso. Regresamos en unos instantes. Regresamos en unos instantes.